Bienvenidos a la lectura exclusiva de Escuela Sabática. Soy el ministro Enoch Martín con ustedes en la lectura edición adultos Daniel el primer trimestre enero marzo 2020. Jueves 13 de febrero la vindicación lee Daniel capítulo 6 del verso 24 al 28 qué testimonio da el rey acerca de Dios un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía esto es una culminación incluso un clímax de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores Daniel capítulo 2 el verso 20 al 23 el capítulo 3 del verso 28 al 29 el capítulo 4 del 1 al 3 y del verso 34 al 37 como Nabucodonosor Darío responde a la liberación de Daniel alabando a Dios pero va más allá revierte el decreto anterior el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel Daniel capítulo 6 el verso 26 si Daniel se salva milagrosamente su fidelidad se ve recompensada el mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican pero lo que vemos aquí es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal el pueblo de Dios será liberado el mal será castigado y el señor será reivindicado ante el cosmos lee Daniel capítulo 6 el verso 24 que podríamos considerar problemático en este versículo y por qué existe un problema preocupante y es que las esposas y los hijos hasta donde sabemos son inocentes sin embargo sufren la misma suerte que los culpables cómo podemos explicarlo que parece ser un manejo inadecuado de la justicia en primer lugar debemos tener en cuenta que el rey decide e implementa la medida según la ley persa que incluso a la familia en el castigo del culpable según un antiguo principio toda la familia es responsable de la ofensa de un miembro de la familia esto no significa que esté bien sólo significa que esta historia encaja con lo que sabemos sobre la ley persa en segundo lugar debemos observar que el relato bíblico informa sobre el hecho pero no respalda el accionar del rey de hecho la biblia claramente prohíbe que los niños sean condenados a muerte por los pecados de los padres deuteronomios capítulo 24 el verso 16 frente a injusticias como esta y muchas otras que consuelo puedes obtener de pasajes como primera de corintios capítulo 4 el verso 5 que dice y por qué este aspecto es tan importante también les invitamos a que puedan ver el vídeo de el programa de escuela sabática profundizada que contiene comentarios nivel profundo con citas de la biblia y del espíritu de profecía de la lección 7 del foso de los leones al foso del ángel al final de este vídeo se les dará la recomendación para que puedan ver el vídeo haciéndole clic a la imagen tenemos también otra opción le dejaremos el link en la descripción de este vídeo y si no sencillamente puede en este canal localizar el vídeo de lección 7 del foso de los leones al foso del ángel estamos para servirles bendiciones hasta la próxima